¡Es para la gente! ¡Vaya veremos la mano! ¡Vaya vivimos! Una irada protesta protagonizaron los comerciantes del mercado primero de mayo. Ellos reclamaron en contra de la Municipalidad del Centro Poblado Augusto Beleguía por haber aumentado el monto de la merced conductiva mensual de 10 a 15 nuevos soles por puesto. Los asociados se reunieron con representantes de la comuna del Centro Poblado para cancelar los cinco meses que se encuentran impagos. Sin embargo, los funcionarios ediles no aceptaron el dinero desembolsado. Hasta el mercado primero de mayo se acercó el juez de paz de la jurisdicción, dejando constatación de los hechos en un acta. Acá nuestro mercado es así, la autoridad no llega, además son atropellos de diferentes cosas. Solamente la merced conductiva no nos quiere recibir, son cinco meses. Ahora no es eso, ¿por qué nosotros no podemos pagar lo que debemos? Porque no hay limpieza, no hay ordenamiento, no hay desigualdad. Toda la vida estamos, hace años, todos abandonados estamos a la vida. Los asociados acordaron solicitar una audiencia con el alcalde Rodolfo Turpo y exigir el respeto de la anterior tasa de merced conductiva, dejando sin efecto la ordenanza que rige el aumento.